Clip de Menestra, hija de reyes de Esparta, de Tíndaro y de Leda. Un buen día, el rey de Misenas, Agamenón, iba caminando por las calles de Esparta, cuando de repente vio a Clip de Menestra y le dijo, ¿eh, por qué tan sola? ¿Te pueden robar por ahí? Clip de Menestra ni lo volteó a ver. Entonces, el rey de Misenas, Agamenón, decidió que quería pasar una noche con Clip de Menestra. Entonces, ordenó que su padre, el rey de Esparta, Tíndaro, su esposo y su hijo fueran asesinados. Y así, él se casó con Clip de Menestra. De esta unión nacieron tres hijos, Electra, Ifigenia y Orestes. En la guerra de Troya, Agamenón hizo enojar a la diosa Artemisa, matando a uno de sus siervos sagrados y después van agloriándose de que él era mejor cazador que la diosa, el muy burro. Artemisa se emputó y como castigo inmovilizó a la flota griega. Y solamente el sacrificio de Ifigenia, una de las hijas que tuvo con Clip de Menestra, podía liberar a esa flota del castigo para que la diosa les mandara buenos vientos hacia Troya. Bueno, Agamenón hizo traer a Ifigenia con engaños y la sacrificó. Pero ahí no acaba la historia. Después de los diez años de su guerrita, Agamenón regresó a Misenas con su botín de guerra. Casandra, princesa troyana a la que había tomado a la fuerza como su amante. Y la cual parecía una niña a su lado. Clip de Menestra los asesinó a los dos. Ella pasó a la historia como la traidora, la asesina, y él como rey de Misenas y valiente guerrero. Cuéntamelo otra vez.